En el capítulo número 3 de la serie Huertos sin excusas, donde empezar un huerto es cosa de niños. En el vídeo de hoy te enseño lo fácil que es tener guisantes en casa. Yo tampoco me lo creería si no lo hubiera hecho antes. ¡Acompáñame! Hola, perdona que me ponga las gafas, pero estamos a 25 de octubre, a 30 grados. No puedo mirar para allá porque hace demasiado sol. Estoy aquí para enseñarte cómo voy a rellenar estas dos jardineras. Lo primero que voy a hacer es hidratar este bloque de fibra de coco. Es demasiado para estas jardineras solas, pero toda esta fibra de coco va a servir para estas dos jardineras. Así que después pondré la mitad aquí y la otra mitad para el siguiente vídeo. Como vivo en una zona desértica y apenas llueve, utilizo aguas reposadas. Las echo en las garrafas, las dejo un par de días al sol para que se vaya el cloro y las utilizo. Aunque te pueda parecer imposible, este bloque sumergido en el agua dentro de 10 minutos se va a convertir en tierra. Que en realidad no es tierra, es fibra de coco. Cuando esté completamente hidratado le quitamos el agua sobrante para trabajarlo más fácil. Como ves, se deshace con la mano. Pero si no te quieres manchar, pues le puedes dar con una azadilla, con una escardilla o con cualquier otra herramienta que tú tengas por casa. Pero tienes que deshacerlo muy bien. Le pongo una gran cantidad de sustrato. Un buen puñado de humus de lombriz. Un buen puñado de estiércol de caballo. Un par de litros de perlitas. Y remuevo todo muy bien. Si hay trozos compactos, los rompo. Queremos que el sustrato esté suelto. Que las raíces se puedan desarrollar muy fácil. Que puedan penetrar hasta el fondo sin ninguna dificultad. El desarrollo de las raíces es fundamental. Como en otras muchas circunstancias de la vida, lo importante no se puede ver con los ojos. En este caso, porque está bajo tierra. Pero te aseguro que es igual de importante cuidar las raíces como cuidar la parte aérea. Claro, la parte aérea es la que tú sueles ver. Pues tienes que empezar a prestar atención a la parte que es imposible ver. ¿Cómo? Pues preparándola muy bien, como en este caso. Mira el aspecto de este sustrato. Es una maravilla. Y repito el proceso respetando las proporciones. Que son aproximadamente el 50% de sustrato. Entre un 10 y un 20% de perlita. Y entre un 10 y un 20% de estiércol de caballo y humus de lombriz. Y la última capa superficial la voy a llenar solo con sustrato. Normalmente no debes llenarla tan hasta arriba. Porque cuando vengas a poner una maceta. Al hacer el hueco e incorporar la tierra que trae la maceta. Se va a desbordar. Cuando riegue el agua va a caer hacia afuera. En este caso la hemos llenado tan hasta arriba. Porque nuestras plantitas que vamos a poner son muy pequeñas. Caben en un agujerito tal que así. Y cuando reguemos los próximos días el nivel va a descender. Me voy a ir a la sombra para terminar la tarea. Porque hace muchísimo calor. Y las plantas pueden sufrir deshidratación cuando las ponga y las deje aquí. Entonces las voy a trasplantar a la sombra. Y se van a quedar a la sombra todo el día. Mañana por la mañana a primera hora las sacaré y las dejaré aquí en su sitio. Bueno. En primer lugar te voy a recomendar que haga un esquema de donde quieres ponerla. Como dato curioso quiero decirte que estas jardineras tienen casi la distancia para hacer dos square foot. Pero son un poquito más pequeñas. No obstante ten en cuenta que en la parte de abajo no tienen más espacio para que las raíces crezcan lejos. Entonces no pongas demasiadas plantas aunque tengas la sensación de que el espacio es muy grande. Este tipo de forma de sembrar se le llama tres bolillos. Te explico por qué. Aquí tienes dos. Aquí pones uno. Aquí pones dos. Si hubiera más filas pondríamos uno, dos, uno, dos. De manera que siempre hay tres haciendo un triángulo. Yo creo que así va a estar bien. Y veo que aquí hay dos huecos. Pues espera un segundo. Aquí tengo un semillero que hice yo mismo con guisantes. Pero me germinaron muy pocos. Como tuve una tasa de germinación tan baja pensé que podría haber sido mi culpa por haberlos cuidado mal. O que las semillas quizá no fuesen de una calidad excelente. No obstante como tengo tres voy a coger los dos que están más desarrollados y los voy a poner aquí. Y le vamos a hacer el seguimiento a los guisantes que he comprado en el mercado y a estos de aquí. Que si quieres saberlo son de un paquete de semillas del Lidl. Si te ocurre esto que se rompe completamente el cepellón no te preocupes. Plántala rápido y riega pronto. Y quizá la planta ni siquiera lo note. ¿Cómo procedemos a plantar esto aquí? Lo puedes hacer directamente con tu mano. Coges tu planta. Haces un agujerito donde sabes que cabe el tamaño de hondo. Mídete si quieres. Agujerito. Pones la plantita. Recoges la tierra de alrededor. Y presiona un poquito hacia abajo. No mucho. Un poquito. Ya te digo lo puedes hacer con la mano. Mira que fácil. Plantita. Agujerito. Meto. Empujo. Listo. No hay que hacer más nada. También puedes hacerlo con un sembrador. Este tipo de objeto que acaba en punta está pensado para esta tarea. Sujeto mi plantita. Hago mi agujerito. Meto plantita. Y cuando saco, recojo la tierra de alrededor y presiono. También puedo hacerlo con otra parte o un objeto que no sea específicamente diseñado como sembrador. Siempre y cuando yo pueda hacer un agujero, meter la plantita y sacarlo sin dañar las raíces, el objeto será válido. Ya sabes, recojo la tierra de alrededor y presiono un poquito. También puedo hacerlo con un objeto que no tiene nada que ver con esto. Una cuchara. Sujeto mi plantita. Hago el agujerito. Meto la plantita. Y presiono la tierra. Incluso con la parte gruesa. Sujeto mi plantita. Hago mi agujerito. Meto la plantita. Saco el sembrador. Y con la tierra de alrededor, presiono un poco. Ya sabes, es muy fácil. Ya sé que quizás algunos estáis pensando que son demasiadas plantas para este espacio. Pero no quiero realmente guisantes súper grandes. Sino que cuando las vainas hayan formado los guisantes y estén pequeñitos, guisantes baby, los voy a ir cosechando. Para ayudar a las plantitas en los primeros días después de un trasplante, que es fácil que puedan sufrir estrés, le voy a poner micorrizas y enraizante de algas. Se me ha gastado el bote. ¿Has visto que le he echado agua? Voy a removerlo. Porque aquí se aprovecha todo. Y ya lo sabes, no riegas con agua del grifo. Yo tengo agua reposada. Yo le pongo el agua del grifo aquí y la dejo al sol un par de días para que se evapore el cloro. Si riegas con cloro, se van a poner amarillas en dos o tres días, como mucho en un mes, y van a acabar muriendo. Además de que matas todos los microorganismos que hay en el suelo. Esto ya lo sabes, pero te lo recuerdo. Riega despacito, por todos los sitios. Cuanto más despacito riegues, más agua conseguirás que se quede retenida en la maceta. Si riegas muy rápido, el agua va a escurrir muy rápido hacia abajo o el sustrato va a saltar fuera de la maceta. O incluso la perlita, que son estas bolitas blancas, que no pesan nada, son muy porosas, van a empezar todas a flotar hacia arriba, con lo que estás estropeando la mezcla. Ya sabes, riega despacito. Y antes de terminar, quería darte un avance sobre cómo están ahora los guisantes. Esto que estás viendo es 10 días después de haber grabado este vídeo. Se puede ver perfectamente que los guisantes han enraizado y están empezando a desarrollarse. Estoy súper impaciente. ¿Cuánto tiempo tardaré en recoger el primer guisante y comérmelo? Ya habríamos terminado. Solamente falta poner alguna cobertura, algún acolchado o mulching. Pero es que no me queda nada de nada de hojas secas. Próximamente tendré que ir al campo a buscarlas. Como te he dicho antes, hace muchísimo calor. Entonces no las voy a sacar a su sitio. Las voy a dejar a la sombra. Y mañana por la mañana las pondré en su lugar al sol. A pleno sol. Bueno, amigas y amigos. Estad atentos en próximos vídeos para ver cómo evoluciona todo esto. Y sobre todo, para saber si me como o no me como los guisantes. ¡Hasta luego!